Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, la verdad. Antes de empezar, quería agradeceros por el apoyo que hemos tenido porque acabamos de llegar a los 4.000 suscriptores aquí en el canal. Y en serio, de todo corazón, muchísimas gracias por el apoyo. Además, me gustaría hacer un especial 4.000 suscriptores, preguntas y respuestas. Así que si me quieres preguntar cualquier cosita, déjamela abajo en los comentarios. Y además, en el apartado de comunidad del canal, tienes ahí todo explicado. Y ya dicho todo esto, empecemos. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que muchísimo os gusta y es nada más y nada menos que folgáis para la Nintendo. Porque en serio, han salido muchísimas cosas nuevas que de verdad valía muchísimo la pena hacer un vídeo hablando sobre todo esto. Así que si te quieres enterar de todo, te recomiendo quedarte hasta el final del vídeo. Pero eso sí, antes de nada, te recomiendo muchísimo suscribirte a este canal si te gusta el contenido de la Nintendo Switch. Porque de verdad, sé que te gusta el contenido de la Nintendo Switch y este canal es 100% de este contenido. Y dale un fuerte like si tienes muchas ganas ya, de una vez por todas, de que salga folgáis para la Nintendo Switch y tienes ganas de jugarlo. Y si no le das like, es que no tienes nada de ganas y ni siquiera te gusta el juego. Y te recomiendo de ver a suscribirte a este canal porque ya lo he dicho muchas veces que cuando salga folgáis para la Nintendo Switch haré aquí una sorpresita en el canal. Así que si quieres saber qué será esa sorpresita, te recomiendo suscribirte. Y te recuerdo que si te gusta mi contenido, te recomiendo muchísimo hacerte miembro del canal. Ya que también apoyarías bastante más de lo normal. Hay diferentes tipos de membresías y cada una de ellas tiene sus respectivas recompensas. Por lo que te recomiendo echar un vistazo. Y nada más, ahora sí que sí, ponte bien cómodo, sentado en la silla, tumbado en la cama, tumbado en el sofá, donde tú quieras donde tú estés más cómodo. Y vamos a hablar sobre folgáis para la Nintendo Switch. Y pues bueno, para poner la situación, como siempre hago en parte también para la gente nueva, pues folgáis para la Nintendo Switch se anunció el año pasado. Exactamente en el Nintendo Direct del 16 de febrero de 2021. Y comentaron que saldría este juego para verano aproximadamente. Aquí en el canal estuvimos comentando todo esto sobre el folgáis para la Nintendo Switch e incluso hicimos un vídeo nada más anunciando todo esto. Y estuvimos comentando sobre la fecha de lanzamiento y sobre cuándo más o menos podría salir este juego. Pero pasaron muchas cosas, de verdad, pasaron bastantes cosas. Como por ejemplo que Mediatonic, que es la empresa que desarrolló folgáis, pues comentó que este juego pasaría por una parte de Epic Games. Y la verdad, a día de hoy no le está yendo nada, pero que nada mal. Entonces, volviendo de nuevo sobre la fecha del juego, al pasar unos meses decidieron retrasar el juego. Es decir, que para verano de 2021 no iba a salir este juego. Y más tarde, al pasar un tiempo, confirmaron que tampoco saldría para finales de dicho año, ya que tenían una idea de sacarlo para diciembre aproximadamente. Y la razón por la que retrasaron el juego era porque no tenían suficiente tiempo para desarrollarlo y traerlo a la Switch. Porque si lo hubieran hecho, apuesto a que tendría bastantes fallos, ya sea de rendimiento, conexión, FPS, lo que fuera. Así que es por yo de que retrasaron el juego. A parte, uno de los motivos por lo que hicieron esto fue debido a que también querían implementar el crossplay. Que esto ya lo he comentado muchas veces yo en los vídeos. Y es que el crossplay es que unos jugadores de una consola puedan jugar con otras personas de otras consolas. Eso sí, en el mismo juego, claramente. Un ejemplo es que si nosotros estamos jugando al Fall Guys con la Nintendo Switch, pues podremos jugar así con la gente de Play. Que por cierto, esto último ya se ha implementado para PC y para Play 4 y 5. Que sinceramente, esto es una auténtica gozada y se disfruta bastante. Después, hace un mes aproximadamente, hice un vídeo de que Fall Guys está mucho más cerca a la Nintendo Switch. Que esto, la verdad, es totalmente cierto y oficial. Está dicho de forma oficial por Epic Games. Ya que los de Epic Games hicieron público de que estaban terminando con su desarrollo tanto para la Switch como para Xbox. Ya que además a ellos les estaba costando un poco implementar sobre el crossplay. Pero mirad, esto es una muy buena noticia. Porque queda ya casi nada para que llegue ya el Fall Guys a la Nintendo Switch. Pero esto fue hace un mes, ¿verdad? De entonces, ¿hay algo más de Fall Guys de información? Y la verdad es que sí, se saben más cosas. Como ya sabéis, en muchos vídeos mucha gente me ha preguntado si sabía yo la fecha de lanzamiento de Fall Guys para la Nintendo Switch. Si el Fall Guys sería gratis y muchas cositas más. Pero es que al parecer hay muchas cosas que aumentar sobre todo esto. Pero tengo que decir de que no estoy seguro de que todo esto vaya a pasar. Es decir, que esto es simplemente un rumor muy fuerte puede llegar a ocurrir. Porque ahora os voy a dar muchos más detalles. Quiero decir de que esto no es oficial, no está dicho ni por Epic Games, ni por Mediodonic, ni por nadie. Y esto es un rumor muy pero muy fuerte. Ahora os voy a dar yo los detalles. Y es que sobre todo esto, no sé si lo sabréis. Pero Fall Guys ahora mismo está por la temporada número 6. Y llevamos ya bastante tiempo con esta temporada. Y sinceramente ya va siendo hora de que llegue una nueva temporada. Ya que llegamos desde noviembre con esta. Llevamos ya bastantes meses. Y aunque vayan poniendo ventos para un mapa nuevo. Pues la gente no está conforme. Por lo que quieren otra temporada. Y últimamente he estado viendo en muchísimos sitios que la nueva temporada de Fall Guys. Es decir, la temporada número 7. Pues llegará en mayo el 8, 9 o 10. No se sabe muy bien exactamente. Pero dicen durante esos 3 días. Además ahora os quiero comentar de que creo que es en el canal oficial que se llama Fall Guys Skins. Pues ya están subiendo vídeos de skins de la temporada 7 filtradas. Por lo que quiere decir de que más o menos ya se está acercando la temporada siguiente. Que es decir, esta temporada número 7. Y pues no quedará mucho para que finalice la Season 6. Y es que también sobre la fecha de lanzamiento de Fall Guys para la Nintendo Switch. Yo pregunté en ese vídeo. Lo dejé abajo en los comentarios de que cuando saldría Fall Guys para la Switch. Y muchísima gente me está diciendo siempre lo mismo. Además esto lo pregunté tanto en Instagram, como en YouTube, como en Twitter. Acabo de poner 4 pero son 3 en verdad. Y como podéis ver en la imagen que estaréis viendo en la pantalla. La gran mayoría comentan de que será por el día 8, 9 y 10 de mayo. Además esta última persona me ha respondido algo muy interesante. Comenta. Lamento no haber respondido antes. Según hace como un mes, el sitio de web oficial de Fall Guys dijo que el antiguo iniciador de PlayStation ya no existiría. Eso significa que salió uno nuevo. Y también hace mucho Fall Guys anunció que el final de sus eventos de satélites estelares serán el 9 u 8 de mayo. Eso significa que con suerte la nueva temporada comenzará el 10 de mayo. Sinceramente todo esto es muy posible de que vaya a ocurrir, ya que las temporadas de Fall Guys no suelen durar tanto tiempo. Y esta temporada actual, que es la temporada número 6, está durando bastante. Así que entonces se dice que Fall Guys llegará a la Nintendo Switch pues por estos días. Tanto el día 8, 9 o 10 de mayo, no se sabe exactamente. Que en parte tengo que comentar que tiene bastante sentido, que vaya a seguir para la próxima temporada. Porque si hace un mes y poco comentaron que estaban terminando ya el desarrollo y estaban a punto de llegar para la Switch y falta un mes aproximadamente. Por lo que en teoría tiene todo el sentido del mundo. Además todo se está alienando. ¿Alienando? Todo se está alineando. Y creo que puede llegar a ocurrir todo esto. Pero igualmente hay que recalcarte que todo esto no está dicho de forma oficial. Y también muchísima gente comenta bastante de que el Fall Guys pasará a ser gratis. Yo sinceramente no creo que vaya a pasar. Y lo volverán al estilo de Fortnite. Que sinceramente debo comentar de que a mí no me agrada mucho esta idea. Aunque si a la gente le gusta y atrae muchísimo más público al juego, pues eso me alegaría bastante. Déjame abajo en los comentarios que opinas sobre todo esto. Si te gustaría que el Fall Guys fuera gratis. Pero en verdad todo esto es un rumor bastante grande. Hay que recalcarlo otra vez. Así que nada más. Tendremos que esperar un poquito más a que todo esto lo digan de forma oficial. O que digan algo más de información sobre el Fall Guys para la Nintendo Switch. Porque creo que está a punto de llegar a la consola. Porque además todo esto tiene bastante sentido. Pero bueno, esto ya sería todo. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta esta parte del vídeo. Es decir, aquí al final. Recuerda suscribirte a este canal si te gusta el contenido de la Nintendo Switch. Porque este canal es 100% contenido de la Switch. Y además cuando salga el Fall Guys para la Switch. Pues haré una pequeña sorpresita aquí en el canal. Y activa esa camioneta bien sabrosa para no perderte ningún otro vídeo. Y dale un fuerte like si tienes muchas ganas de jugar al Fall Guys. Porque de verdad, esto lo estoy diciendo muchas veces. Pero es que muchísima gente tiene muchas ganas. Incluso yo también. Aunque lo tengo en el PC. Y por cierto, también te quería comentar de que tengo un servidor de Discord. Que lo tienes abajo en la descripción. Te recomiendo muchísimo meterte. Porque ahí podrás encontrar a gente con tus mismos gustos. Podrás hablar con ellos. Jugar. También podrás hablar conmigo. Y también hacemos algún eventito y algún sorteito que otro. Así que te recomiendo entrar a mi server de Discord. Que lo tienes abajo en la descripción. Pero bueno, ahora me aparto aquí. Como siempre hago en todos los vídeos. Y te voy a enseñar unas cositas muy interesantes. Y es que mira, aquí te dejo mi canal. Adiós Star. El mejor contenido de la Nintendo Switch. Lo puedes encontrar aquí. Y aquí a la izquierda te dejo un vídeo muy interesante. Que lo subí la semana pasada. Y es de cómo conseguir el online de la Nintendo Switch. A un precio prácticamente regalado. A un precio bastante bueno. Así que ya sabes que vídeo ver. Y nada más. Esto ya sería todo.